La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al sorteo número 4708 de La Caribeña, autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. La ñapa continúa con Supergiros, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta el 50% más. Aplican términos y condiciones, autorizado por edu suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, edu suerte en el departamento del Atlántico, y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 7697. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llego a Colombia raspa y listo, la manera más fácil de hacerte un millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta noche. En la primera balota tenemos el número 5. En la segunda balota tenemos el número 9. En la tercera balota tenemos el número 7. En nuestra cuarta y última balota tenemos el número 3. 5973. 5973 es el número ganador de esta noche, 24 de abril del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Tubará en el departamento del Atlántico. Recuerden que nos vemos mañana en nuestro próximo sorteo a las 2 y 30. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.